... ... Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Sale el número uno, sale delantera, por lo exterior de la pista lo va a ser el 3, a cuerpo medio quedó el 4, muy cerca el 7, a 4 cuerpos viene avanzando el competidor número 10. Descontaron los primeros 150 metros de carrera, 1 y 3 disputando la primera ubicación, 1 por dentro, el 3 lo va a ser por fuera, a 4 cuerpos el 7, a 2 cuerpos viene avanzando el competidor número 4. A varios cuerpos lo va a ser por lo interior de la pista el competidor número 2, por fuera viene avanzando el 10 junto al 11 muy cerca el 9, más atrás el 8, luego el 6 a varios cuerpos, el 12 cerrando la marcha están ya en los últimos metros del codo, van a ingresar en la recta final, lo están haciendo en este preciso instante, el 3 por la pista de la pista en la delantera, cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 1, a cuerpo y medio lo hace el número 7 más atrás viene avanzando, el 2 por dentro abierto lo hace el número 4, entre medio el 9, a cuerpo y medio el 11, más atrás el 8, el 10 el 6, lejos el 12 que cierra la marcha, 200 metros para el disco, el 3 se mantiene en frente de la carrera con 4 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 1 a cuerpo y medio el 9, que entra muy fuerte, más atrás lo hace en el 4 y el 7, 50 metros para el disco, el 3 se mantiene en la delantera con la ventaja sobre el 9, pocos metros para el disco 3 con la ventaja sobre el 9 y cruzaron el disco